Saludos amigos como están antes de comenzar con el vídeo quiero recomendarles mi canal secundario llamado Super Misterios En Super Misterios vas a poder encontrar más de 42 vídeos diferentes a los de este canal totalmente exclusivos Te recomiendo que vayas y te suscribas a Super Misterios porque los vídeos están verdaderamente buenísimos Además suscribirse es totalmente gratis Te dejaré el link en un comentario fijado para que vayas y te suscribas a Super Misterios Recuerda que si decides suscribirte a Super Misterios activa la campana de notificaciones de ese canal para que no te pierdas ningún vídeo nuevo Muchas gracias y ahora si continuamos con el vídeo Saludos amigos de Youtube como están espero que estén muy bien El día de hoy vamos a hablar sobre algo que estoy seguro que a todos ustedes les interesa muchísimo Y es saber qué pasó con Akira Toriyama el creador de la serie más popular el anime más popular del mundo Dragon Ball Como sabemos este creador de este caricaturista japonés llamado Akira Toriyama acaba de morir hace algunas semanas Suceso lamentable Pero les tengo que decir la verdad también sobre Akira Toriyama Que Akira Toriyama cometió un error Lamentablemente si tengo que decirle lo siguiente Akira Toriyama tenía pactos con Satanás Tenía pactos con el demonio Y ese fue uno de sus grandes errores Pero a continuación les voy a decir su gran segundo error que tuvo Akira Toriyama Que hizo que no debió hacer si es que él quería seguir viviendo Y bueno justamente es que bueno el señor Akira Toriyama A él lo asesinaron los Illuminati Los Illuminati acabaron con la vida de Akira Toriyama Porque como ustedes saben Dragon Ball es una caricatura que tiene una gran influencia en el mundo Y bueno Akira Toriyama era mazón y era Illuminati Y pertenecía a una sociedad secreta Y bueno lo que ellos le pidieron es Akira Toriyama Que metiera inclusión en la serie de Dragon Ball Que metiera personajes Tanto femeninos como masculinos Y que fueran pues gay Parejas gay Es decir que metiera parejas gay En la serie en la caricatura de Dragon Ball Z Akira Toriyama se negó a esto Y por eso los Illuminati lo eliminaron Si ustedes se dan cuenta No se ha querido liberar información a detalle Sobre como ocurrió la muerte de Akira Toriyama Lo único que se dice es que Akira Toriyama Murió por un hematoma subdural Que este hematoma subdural puede ser causado por un golpe muy fuerte Hay rumores por ahí que dicen Que Akira Toriyama practicaba artes marciales Creo que karate Y que finalmente recibió un golpe muy fuerte en el cráneo Lo que pues le causó su deceso Pero no, de hecho hay muchas personas que practican este tipo de deportes de contacto Como artes marciales Y no mueren por eso Tienen solución su problema No mueren por eso Se les halla una solución médica Y siguen adelante con su vida Así que no nos quieran engañar Porque esta no fue la muerte del creador Akira Toriyama No se ha querido revelar mayor información Lo único que nos dicen es que Akira Toriyama Como les vuelvo a repetir Sufrió un hematoma subdural Pero no nos quieren decir la historia que hay detrás No nos dan ni siquiera una historia Una explicación Simplemente nos dicen que él falleció de eso Pero, y la pregunta es el por qué Qué situación lo llevó Akira Toriyama A sufrir esta causa O sea, si le pasó esto Fue porque sufrió obviamente un golpe muy fuerte En el cráneo, en el cerebro Y es aquí donde entran las serias sospechas De que Akira Toriyama Fue eliminado por los Illuminati Ya sea por Pues que enviaron mercenarios A acabar con la vida del señor Toriyama O que, pues lamentablemente Posiblemente se usaron Pues, otro tipo de artefactos Para eliminarlo Ustedes ya sabrán a lo que me refiero Y pues por eso se dice que Akira Toriyama Sufrió un hematoma subdural Y que, esto no Pero la realidad es que no se sabe Al cien por ciento Pero lo que sí Hago este comunicado también Porque lo que sí yo pude ver Yo tuve una visión En la que vi que Akira Toriyama Este, fue eliminado por los Illuminati Si es lo que pude ver Si es lo que pude ver Y lo que pude ver también Es que en estos momentos Akira Toriyama Se encuentra en un lugar muy feo En un lugar de tormento Muchas gentes conocen este lugar Como el infierno Y el error El peor error que pudo haber cometido Akira Toriyama Fue negarse a poner Inclusión en esta serie Akira Toriyama Como les vuelvo a decir Fue mazón Illuminati Porque él tenía una gran influencia Una muy muy grande influencia Entonces Pues bueno Al final Pereció Y yo lo que puedo ver aquí Es que Akira Toriyama No era una mala persona Y que merece el perdón Así como cualquier ser humano Merece perdón Akira Toriyama No está exento de este perdón Y también merece perdón Porque a pesar de que él Haya sido Illuminati Y mazón Él no hizo cosas malas Él no Él no No hizo rituales Con personas inocentes Ni nada Ni nada Por el estilo Porque a pesar de que Él si pertenecía A este Selecto Círculo De los mazones Illuminatis Él más bien Estaba presente Como Intelectualmente Él estaba presentemente Como intelectualmente Y no tanto En labores Físicas Como de rituales Y este tipo De cosas Entonces No hizo nada malo Akira Toriyama Lo único malo Que hizo Akira Toriyama En toda su vida Fue justamente Hacer un pacto Con el diablo A través de la Mazonería A través de la Orden de los Illuminati Para que su caricatura Dragon Ball Fuera un éxito Total Como les digo No se niega El talento De Akira Toriyama Porque sin duda Lo que él hace Muy pero muy Pocas gentes Lo pueden hacer Lo que se cuestiona Y lo que se critica Es su método Que utilizó Akira Toriyama Para llegar a la fama Porque sin duda Si Akira Toriyama No hubiera hecho Pacto satánico Con el diablo Para que su serie Triunfara De todas maneras Su serie Dragon Ball Hubiera triunfado Pero hubiera tardado Mucho más Muchísimos más Años En triunfar Quizás hubiera tardado Mucho tiempo Y esta fama Ya la habría adquirido Ya al final De sus días Pero tal vez Hubiera vivido Una vida mucho más Larga Y bueno Pues estas son Las verdades Que te tengo que decir Sobre Akira Toriyama Una verdad Oculta Que hay Detrás de este hombre Y en muchos sentidos Porque detrás De Akira Toriyama Hay muchas verdades Ocultas Que no se saben Que no se desconocen Sé que muchas personas No van a creer En la veracidad De mis palabras Y de este video Pero tómenlo Como una alternativa A lo que nos dicen Y nos ocultan Los medios De comunicación Masivos Que para que lo sepas Ellos Jamás Te lo van Te van a decir La verdad Así que tómate Mis palabras Como algo Muy serio Pero bueno Al final Tu tienes la decisión Si creer O no Hasta aquí Voy a dejar El tema De Akira Toriyama No sé Si haga Una tercera Parte Con más Investigación Con más Pruebas Se las estaré Trayendo Posiblemente Una tercera Parte Tal vez Pero bueno Eso ya Veremos Dependerá Todo De la aceptación Que tenga Este video Muchísimas Gracias Por haberme Acompañado Mis queridos Amigos De youtube Recuerden Que yo soy Azrael Romero Salinas El magnate Del universo Soy youtuber Narrador Y bueno Investigador También Muchísimas Gracias Y nos vemos En un próximo Capítulo Hasta la próxima